Desde la subsecretaría política universitaria han liberado un poco más de fondo las universidades. Estamos volviendo a encauzar todas las actividades, fundamentalmente aquellas actividades que no eran las académicas. Las académicas siempre estuvieron aseguradas. En este segundo semestre, en particular la Secretaría de Ciencisténica va a abrir la nueva convocatoria de becas CICIDCA, digamos las becas propias de la universidad, que van a ser 70 becas para estudiantes avanzados y también 15 becas para graduados. Y por otra parte, con el INTA también tenemos pensado otorgar 5 becas cofinanciadas por ambas instituciones en temas de interés común.